Sobre solicitud a Turespaña de inclusión de la región de Murcia en el portal Study in Spain como destino para estudiar español, la formulará la señora Cabrera Sánchez en nombre del Grupo Popular. La presidencia ruega al público guarde silencio. Bien, gracias, señor presidente. Señorías. Bien, la moción que trae el Grupo Popular a esta Cámara no tiene la sensibilidad, lo cierto y verdad, de la propuesta que anteriormente se ha presentado, pero es una moción que versa sobre el turismo idiomático. Así, pretendemos con ella también que nuestra región, Murcia, sea designada como un destino especialmente para aprender el español. Bien, vayamos por partes, señorías. Hablamos del turismo. El desplazamiento hacia España por miles de personas para aprender nuestro idioma no se había considerado hasta hace pocos años como una actividad turística, sino como una actividad meramente educativa y cultural. Pero una actividad, que dicho sea de paso, pues, aúna, utiliza todos los servicios que el turismo del turista tradicional utiliza, pues, hacer reservas de billetes, alojamiento, desplazamientos, tanto en avión como en tren, alojamientos. Luego, dicha actividad se considera un turismo de idiomas o, como lo trataremos ahora mismo, un turismo idiomático. La fórmula de este turismo idiomático está en su propia definición. Es decir, turismo, viajar más idioma. Y la clave del mismo se encuentra en el aprendizaje o perfeccionamiento de un idioma distinto al nativo en otro país. Bien, señorías, el turismo ha pasado de ser una práctica que se concentraba principalmente y estaba desapercibida en los meses de verano, de julio a septiembre. Pero de esos dos meses ha pasado a ser una práctica que se amplía a lo largo de todo el año. ¿Qué mejor que estudiar un idioma que comparten más de 450 millones de personas en todo el mundo, como es el español? El español como lengua extranjera, el español como el segundo idioma más hablado de todo el mundo. Y donde ese español tiene unos fuertes competidores, como son aquellos de habla hispana, es decir, Argentina y México. Quiero destacar que el principal emisor actual del turismo idiomático hacia España es Alemania, seguida del Reino Unido e Italia. Estados Unidos se sitúa en el cuarto lugar. Dicho esto, señorías, este producto del que hablamos es un producto de importancia estratégica. ¿Y por qué tiene esta importancia estratégica? Bien, un par de claves. Primero, el perfil, hay que destacar, no es que influya mucho, de este turista es más joven que el de la media. Pero este turista viene con un gasto medio superior a la media. Está con instancias superiores a la media. Y donde hay que destacar que viaja durante todo el año, luego desestacionaliza. Uno de los objetivos de siempre, cuando se crea un producto turístico. Desestacionalizar y hacer otra serie de actividades complementarias hacen que sea especial. Porque hay que destacar una historia. Cuando una persona viene a estudiar español no siempre está en clase, por supuesto, lo sabemos. Las demás horas del día las dedica a otras actividades culturales, deportivas, encuentros con la naturaleza, gastronómicas, lúdicas. Eso también le hace especial. Pero otro aspecto que le hace especial al turista idiomático es la fidelización con el destino. Me explico. El elevado gasto, grado de satisfacción del turista idiomático, y su interés en repetir la experiencia, lo convierten en propios embajadores de ese destino. A lo que se suma también que cuando una persona está estudiando fuera de su país, pues invita a amigos, los familiares van a verle y ahí, como yo llamo, que son embajadores del destino. Bien. Este turismo idiomático es un producto importante, como he dicho, donde nos encontramos con diversificación de la oferta, desestacionalización de la demanda turística y los servicios culturales, así como la alta rentabilidad. Luego, señorías, podríamos decir que la oferta educativa de un país puede convertirse en un importante atractivo turístico que los destinos tienen que aprovechar. Y en ese punto nos encontramos. Como he mencionado en la exposición de motivos de esta moción, los diversos estudios e investigaciones llevados a cabo indican que a la hora de elegir en nuestro país un destino para aprender español, los estudiantes valoran preferentemente la oferta cultural, la oferta turística y de ocio que el destino puede obtener. Luego, eligen el centro. Es decir, los datos lo demuestran. El casi 65% de estudiantes de español primero eligen el destino y luego eligen el centro educativo. Pues bien, dadas las características de nuestra región y como intención se encuentra el que nuestra región pueda acoger ese destino para aprender español. Entonces, a partir de aquí yo quisiera dar un ligero y breve paseo y aprovechar que se conozca nuestra región. Se cuenta con la parte del noroeste, campos cubiertos de viñedos, forman la comarca vendíscola, Jumilla y Yecla, zona de dilatada historia con numerosos yacimientos arqueológicos paleolíticos y romanos, cuyos vinos cuentan con denominación de origen. También cuenta la llamada palestina murciana, Habanilla, Fortuna, con más de dos mil años de historia, el noreste, legado de antiguas civilizaciones bañado por el río Segura y sus afluentes. El noreste tiene la más extensa reserva forestal de Murcia, acoge bullas, con un vino también con denominación de origen, Cejín, donde se hace senderismo entre las sierras del Urete y la Vía. ¿Por qué digo y hago estas descripciones tan puntuales de estos sitios? Porque, aparte de las clases, del propio turista idiomático, ¿qué demanda? Una oferta amplia en el entorno rural, en las ciudades. Sigo en Caravaca de la Cruz, Ciudad Santa, privilegio de celebrar el año jubilar cada siete años, un compromiso para desestacionalizar. Moratallas, senderismo, rutas en bicicleta, a caballo por sus serranías. Conocer el sabinar, que cuenta con una reserva de sabinas especie en peligro de extinción, así como sus pinturas repuestres. Escalas Parra, grande, una ruta excavada en las rocas, se encuentra el santuario de la Virgen de la Esperanza, de todos conocidos y seguro que todos los damos a conocer. La Casa de la Encomienda, donde se encuentra el Museo Arqueológico. Practicar cualquier deporte, callas o rafle, en el cañón de Almadenés. Valle del Ricote, el Valle del Morisco, por ser el último reducto de los árabes en España. Archena, Ulea, Blanca, Avarán, Cieza, Ojos, Ricote y Villanueva del Río Segura, no hay tiempo para describir tanta belleza que tiene nuestra región. Sierra y Valle del Guadalentín, accederé al Parque Regional de Sierra Espuña, el mayor espacio natural de la región. Mula, con sus baños termales, Alhama de Murcia, Totana, donde se destaca el yacimiento de la Bastida, Aledo, Villa Medieval Amurallada, Lorca, Querida. Nunca bastará lo que se pueda decir de Lorca, su fortaleza del siglo XIII, sus bordados y una semana santa distinta todos los años. Puerto Lumbreras, ver y vivir el Cabezo de la Jara, Murcia capital de la región conocida como el huerto de Europa, por su exportación de frutas y verduras. Como una ciudad universitaria, aún a un perfecto equilibrio su ambiente joven con su rico legado histórico y cultural. Cartagena y la Unión, una ciudad con más de tres mil años de historia que el producto Cartagena, puerto de cultura, ha puesto en valor su patrimonio para invitar al viajero a un recorrido a lo largo del tiempo. Bien, en este punto de decir que Cartagena ha dado sus pasos al respecto en cuanto a turismo idiomático, ha hecho una serie de convenios. Y esa iniciativa que tiene Cartagena es lo que se trata de llevar para toda la región, que sea la propia región, con todos los municipios que he ido comentando, con todos sus valores, la que pueda acoger y sea destino de este turismo idiomático. En la Unión, como referencia a un edificio monumental del mercado público, construido durante los años de la minería subterránea, el mar menor y la manga, si se desea aprender español junto al mar, Murcia es ideal. No tiene un mar solo, tiene dos. San Pedro el Pinatar, San Javier los Alcázares, para los amantes de los deportes, es un destino ideal y quiere decir de mazarrón y águilas. Zona costera, bañada por el Mediterráneo, se caracteriza por su pasado minero y su tradición marinera. Como digo, es imposible describir todos y cada uno de ellos, pero sí que quería puntualizarlos para decir que a todo esto, a la región de Murcia se le une el excelente clima, con más de 300 días de sol al año, con una media de 19, 20 grados. Con estos antecedentes, señorías, los estudiantes extranjeros que nos visiten no solamente tendrán una enseñanza arreglada de calidad, sino un extenso abanico de actividades para que su estancia entre nosotros le proporcione un valor añadido. Sabemos que en España existen destinos fuertemente consolidados al respecto, pero Murcia, la región de Murcia, tiene mucho potencial. Y es por lo que la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a solicitar a Dura España, organismo nacional responsable del marketing de España en el mundo entero, y crear valor para este sector. La inclusión de esta denominación que hablamos en el principal portal de estudios de español para extranjeros, denominado Studies in Spain, de nuestra región, de cara a su promoción en las universidades y centros de estudios en el exterior. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Cabrera. Por parte del Grupo Socialista, intervendrá el señor Martínez Bernal. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señora Cabrera, lo que usted acaba de decir de la región de Murcia es cierto, pero cualquier neófito en la materia, si la escuchase usted hablar de las bondades de la región, que, insisto, son ciertas, probablemente se haya quedado hasta escasa. Y viera luego los resultados que tenemos sin turismo y diremos «Houston, tenemos un problema». No es posible que, con ese potencial tan grande que tenemos, estemos en las cifras turísticas que tenemos actualmente en la región. No es posible. Y llevando ustedes, como llevan 20 años de gobierno en esta región, algo está en falla. Mire usted, señora Cabrera, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho de la moción. Bueno, estoy de acuerdo. Creo que no es la panacea para el turismo regional, pero, bueno, es un paso. Lo que no termino de comprender es lo que usted ha dicho con el cuerpo de la moción. Aquí ha habido un error por parte suya, seguramente, con lo cual le voy a proponer una transacción. Porque usted me dice exactamente, el cuerpo de la moción dice, La Asamblea Regional de Murcia, léala usted, insta al Consejo de Gobierno a solicitar a Tourspaña la inclusión de esta denominación, es decir, de Tourspaña, en el principal portal de estudios de español para extranjeros denominado Study in Spain, de cara a su promoción. O sea, usted lo que pide aquí es que Tourspaña entre dentro del portal de Study in Spain. Eso es lo que usted pide. O sea, y, bueno, los servicios jurídicos que lo digan. Eso es lo que usted está diciendo en la moción. Es decir, usted lo que tenía que haber dicho, pero le digo que probablemente haya sido una confusión al transcribirla, lo que yo le propongo en el cuerpo de la moción es solicitar a Tourspaña la inclusión de la región de Murcia en el portal Study in Spain como destino para estudiar español. Eso es lo que yo creo que usted quería decir, pero que realmente no ha dicho en la moción. Yo, desde luego, no puedo apoyar eso. Porque usted lo que está pidiendo en la moción, léala con tranquilidad, es que sea Tourspaña el que entre en el portal. Es lo que usted dice. Y yo eso no lo puedo apoyar. Déjeme, déjeme usted, déjeme usted, déjeme usted que tengo yo el uso de la palabra. Usted dice exactamente solicitar a Tourspaña la inclusión de esa denominación en el portal. ¿Cómo vamos nosotros desde aquí a solicitar a Tourspaña que entre en ese portal? No podemos hacerlo. En cualquier caso, estaríamos haciendo probablemente una política nacional obligando a Tourspaña que entre en eso. Yo insisto, es un error. Le propongo que hagamos esa transacción, si es posible hacerla, no lo sé, porque además estoy convencido que lo que usted quería decir es lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy convencido de eso, pero que a la hora de transcribirla ha habido algún error, se ha saltado algo y no coincide el cuerpo de la moción con lo que realmente usted quería pedir. Si me la acepta, lo vamos a apoyar, que es lo que usted realmente ha dicho aquí. Y si no la acepta, nos pone usted en el dret de tener que abstenernos, porque entendemos que esto es un error. Esto es un error. En cualquier caso, y ahora usted tendrá disposición para decírmelo, mire usted, señora Cabrera, esto es un paso más, probablemente es un paso más. Pero el otro día, cuando escuchábamos al consejero de Turismo en la intervención que tuvo en comisión y hablaba de lo que vienen ustedes repitiendo año tras año, ya con cifras de llegar al 10%, desde luego con estas actuaciones turísticas difícilmente vamos a poder llegar. Porque es verdad que usted ha hecho una alabanza al potencial del turismo regional, pero tiene que estar usted conmigo que las cifras estadísticas son escandalosamente bajas. No es posible que nuestro turismo rural sea una ruina, como la es, con índices –y aquí hay diputados que son de la zona del noroeste– con índices de ocupación por debajo del 10% anual. No es posible que eso vaya a ningún lado. No es posible que la ocupación hotelera de las ciudades –y usted ha hecho una alabanza a Cartagena, y es verdad que tiene un potencial importante–, no es posible que la ocupación esté por debajo y en torno al 30%. No es posible que, cuando hablamos de sol y playa, los índices de ocupación en el mes de julio, en Mazarrón o en el mes de oeste, estén el 50%. En cualquier caso, yo creo que hay que dar pasos importantes, creo que hay que dar pasos, y este, pues no siendo la panacea, no siendo la panacea podría ser uno. Pero, desde luego, señora Cabrera, yo creo que ha habido un error y que, si ustedes quieren que esto vaya a buen término, debieran de rectificarlo. Pero yo les propongo, insisto una vez más, hacer una transacción con modificación del texto que, lógicamente, va a incluir lo que usted quería pedir y con lo que estaríamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con que Ture España se incluya en ese portal. En cualquier caso, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Martínez Bernal. Señorías, les informo de que la moción que acaba de debatirse fue objeto de un escrito de corrección de la misma que admitió la mesa. Y que les leo, la Asamblea Regional de Bursa insta al Consejo de Gobierno a solicitar a Ture España la inclusión de la denominación de turismo idiomático en el principal portal de estudios, etcétera. En cualquier caso, estamos hablando de una cuestión técnica. Cualquier diferencia se puede solucionar en este momento o en la comisión de estilo, puesto que el acuerdo es manifiesto y se trata de una puntualización en la redacción. Pueden ustedes, en cualquier momento, resolver la cuestión. En todo caso, tiene la palabra la señora Cabrera. Gracias, señor presidente. Pues agradezco la explicación que ha dado el señor presidente. Pues, en fin, yo sí la tengo y es exactamente… Exactamente, Bursa, como ha explicado la Asamblea Regional de Bursa, insta al Consejo de Gobierno a solicitar a Ture España la inclusión de la denominación de turismo idiomático en el principal portal de estudios de español para extranjeros, denominado Estudios Spain, de cara a su promoción en las universidades y centros de estudios de español. En definitiva, señor Martínez Penal. Sí, bien, yo lo tengo así. En definitiva, ¿qué es lo que se busca? Se busca potenciar a la región de Murcia como destino de turismo idiomático y está, claro. Otra cosa es que usted me diga… Haga esa referencia que ha hecho antes de decir si de verdad le interesa o no, porque es un producto más el que tiene que ofrecer la región de Murcia, turismo idiomático. Lo mismo que está el turismo de salud, fuera del sol y la playa, el turismo de naturaleza, esto y lo que. Pero hay una cosa que me sorprende y el caso es que lo hemos debatido muchísimas veces y para colmo de males en los medios de comunicación hemos estado viendo los resultados del turismo de la región de Murcia, que han sido espectaculares, han sido espectaculares. Me puede decir que en una serie de alojamientos, qué sé yo, en una zona indicada en el interior, pues no ha subido como ha subido en la costa en época de Semana Santa, pero no me puedo negar que los resultados en esta Semana Santa ha habido una ocupación hotelera del 90% en los hoteles de la región de Murcia, en Cartagena incluido también, y lo sabe bien. Aquí lo que se trae ahora mismo y los resultados, con más pernoctaciones, más entradas de turistas extranjeros, ha crecido en la región de Murcia como más, más que en la media de la región de toda España, como más. Pero bien, efectivamente es otro debate, pero si venimos aquí con una propuesta y usted dice que hay que hacerlo… No, señor, he estado bien claro, es así. O sea, lo único que busca es que se potencie a la región de Murcia como destino de turismo y dramático, y no hay más. Así que yo esperaría que aprobaran, apoyaran esta iniciativa, que seguro seremos referentes en fechas venideras. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señorías. Señor Martínez Bernal, le oigo manifestar que no tenía conocimiento de este escrito. Pues habrá sido un fallo en el procedimiento, pero vamos, en cualquier caso, le doy un turno breve para fijar posición con esto en su mano, para que pueda… Si le parece, le vuelvo a leer el texto. Dice, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a solicitar a Turespaña la inclusión de la denominación de turismo idiomático en el principal portal de estudios de español para extranjeros, denominado Study in Spain, de cara a su promoción. Pues si entiende este el texto, vamos a proceder a la votación. Señorías, se somete a votación la votación que acabamos de debatir. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. Señor Martínez Bernal, tiene la palabra. Señor Martínez Bernal, tiene la palabra. Sí, efectivamente, esta corrección de la que no teníamos conocimiento viene a justificar la intervención que he tenido hace un momento. No tenía sentido lo que nosotros teníamos y lo que sí tenía sentido es que, además, coincidía con la intervención y con lo que nosotros entendemos, que era lo que realmente defendíamos. Independientemente, que yo creo que será o que debiera de ser ya, de una vez por todas, fruto de un debate, el ver cuál es la verdadera situación del turismo en nuestra región. Independientemente de lo que usted diga o lo que yo diga, sino la verdadera situación. Porque hasta que no aceptemos de dónde empezamos, jamás sabremos a dónde llegaremos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez. ¿Puedo intervenir, señora presidenta? Pues pasamos al siguiente punto.